Es la semana de la serenata, por eso estamos acá en el hogar del anciano y contanos un poco qué significa para ellos que estén los chicos de la Escuela de Música Municipal tocando para ellos. Y bueno, a los abuelos les gusta muchísimo que venga la banda, les gusta muchísimo. Así que se lo agradezco de todo corazón, en nombre de todos los abuelos, porque les gusta, la verdad que la banda a los abuelos les gusta. Lástima que no están todos. Horas antes de que vinieran te hablaban, te preguntaban, estaban entusiasmados. Hace unos días ya que están preguntando por la banda. Preguntan el horario, a qué hora venían. No, están bárbaros ellos con la banda. Ustedes como docentes querían que nos cuenten qué serenata iban a tocar en el día de hoy. Bueno, estamos acá, vamos a hacer un poco de rock nacional, un poco de cumbia que tenemos con los chicos, este es la agrupación de guitarra, que estamos con Pau. El otro día estuvimos con el primero y segundo año también nosotros, figuritas repetidas. Y bueno, nosotros siempre elegimos como punto de partida salir de acá del hogar de ancianos, que siempre estamos muy bien recibidos, los abuelos se divierten mucho y bueno, todo el personal acá es muy agradable que siempre nos abren las puertas para mostrar un poquito lo que hacemos. Qué importante esto en la semana de la serenata, recorrer distintas instituciones, distintos puntos del país y darles un rato cálido a los ancianos. Sí, bueno, ese es el objetivo un poco de esto de la semana de la serenata, de poder llevar lo que nosotros hacemos en la institución a la comunidad y que la comunidad de alguna manera también retribuya eso que nosotros le brindamos. Así que nada, es un honor para nosotros andar por las instituciones, por los negocios, por las calles, llevando lo que nosotros mejor sabemos hacer y compartir con los chicos esto que tanto nos gusta. Bueno, muchas gracias y quedan varios días por recorrer a distintos puntos de la ciudad porque la semana de la serenata es del 7 al 18, así que a seguir recorriendo y bueno, cualquier persona puede pedir, ¿no? Para que vayan a sus hogares. Por supuesto, puede hacerlo vía Facebook a la banda o si no, llamando por teléfono. Ahí, tanto Cristina a la tarde como Carlota a la mañana, que son las preceptoras, van a agendar los domicilios y bueno, con muchas ganas estaremos ahí cumpliendo con la serenata, con los pedidos, ¿no? De la gente. Muchas gracias. No, por favor.